11.40 de la mañana empezamos de inmediato nuestro segmento Vida Sana. Uno de los alimentos clave, considerados clave, importante y que puede ayudarnos a hacer frente a las temperaturas del invierno son las sopas. En nuestro país existe una gran cantidad de combinaciones para subir la temperatura corporal y mantenernos sobre todo muy bien hidratados. Bien, vamos ahora con nuestra entrevista el día de hoy. Luego veremos este informe. Nos acompaña el doctor William Vicente Taboada, patólogo clínico de Bluestain Laboratories. Buenos días, María Jesús. Para hablar un poco sobre hepatitis B. Y C. Y C. Así es. La diferencia, doctor, la diferencia en los niveles de contagio, los grados de alerta y las personas que se encuentran en riesgo, población de riesgo. Así es. La diferencia básicamente radica en el tipo de virus que se va a adquirir. En el caso de la hepatitis B es un virus antígeno australiano denominado así y en el caso de la hepatitis C es un virus denominado tipo C. El nivel de contagiosidad es mucho mayor para hepatitis B que para hepatitis C. Entonces hay un mayor riesgo y para ello se han elaborado estrategias para minimizar la prevalencia de esta enfermedad en ciertos grupos. Sobre todo ahora en el Perú, desde el año 2003 aproximadamente, hay una vacunación total a todos los niños recién nacidos. Calvi, está contemplado en nuestro cronograma de vacunas desde bebitos. ¿Cuál es la edad? Desde recién nacidos. Recién nacidos. ¿Se suministra o se aplica, doctor, por dosis? ¿Cómo es? Así es. En general en adolescentes, ya en adultos, hay diferentes tipos de estrategias para poder implementar la vacuna. Es 0, 3, 6, dependiendo el momento cero, el día cero, a los tres meses y a los seis meses. Hay que decir que la hepatitis B y la hepatitis C, doctor, digamos que con frecuencia, y tiene que ver eso también con la transmisión sexual. Por lo tanto, ¿cómo está la presencia o la prevalencia en jóvenes, en adolescentes? ¿Qué nos puede contar? Uno de los principales vías de transmisión de esta enfermedad, tanto de hepatitis B como de hepatitis C, es la vía sexual. Sobre todo en adolescentes, en adultos que tienen un inicio precoce de relaciones sexuales, potencialmente se ponen en riesgo de adquirir tanto hepatitis B como hepatitis C. Y esto... Tendiendo ser mortal, ¿no? Así es. Tiene diferentes espectros de la enfermedad, ¿no? Desde una hepatitis asintomática, hepatitis ictérica, puede progresar a insuficiencia hepática, cirrosis, y finalmente a cáncer de hígado, ¿no? También, así es. También podría llevarse a cáncer hepático, sobre todo si no es diagnosticado a tiempo o un diagnóstico equivocado, ¿cómo infiere? Básicamente, debido a que muchas de estas enfermedades pasan desapercibidas, no tienen síntomas, es importante realizarse algunos exámenes de laboratorio para poder identificar si es que tiene, sobre todo en pacientes, personas de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, ahorita los adolescentes, adultos, hablábamos de ellos, personal de salud, personal sanitario que está en contacto con... Es altamente contagioso, ¿no? Así es. Este virus. Es importante realizarse exámenes de laboratorio, bueno, y para ello, a raíz del Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis B, que es el pasado 20 de junio, y el 28 de junio, que se celebra también el Día Mundial de Lucha contra la Hepatitis. Así es. Este, Laboratorio de Producen está programando una campaña para el 20 y 21 de julio, que se va a realizar en nuestra sede. Interesante, ahora el 95% de las personas que lo contraen no conocen que tienen el virus o que están infectados, ¿no? Así es, así es. Es importante... Falta de síntomas, es asintomático. Es importante reconocer algunos pequeños síntomas que nos pueden dar... Luces. Luces sobre esto, ¿no? Dolor abdominal, un poco de fiebre, un poco de fiebre, la orina se vuelve lo que llamamos colúrica o oscurita, ¿no? Todos estos síntomas que... El color que, digamos, de la piel o la aitericia, que hablábamos también. Así es. Doctor, no se está señalando. Y la aitericia también se puede presentar en pacientes, en algunos pacientes, ¿no? Y es importante reconocerlos para poder... O sacarse una muestra de sangre para poder identificar... A tiempo. Correcto. Y solicitar ayuda médica, ¿no? 1,5 millones de personas mata la hepatitis, ¿eh? Al año. Incluso, doctor, al año, en efecto. Valga la aclaración. Incluso más que el SIDA. Exactamente. El riesgo de mortalidad para hepatitis B es bien alto en relación al SIDA, ya que, bueno, en el caso del SIDA, bueno, se ha controlado con el tratamiento antirretroviral. Antirretroviral. Así es. En el caso del SIDA, recién los tratamientos se han instalado hace poco, menos de 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, ha habido un grupo anterior o previo a ello que no contaba con un tratamiento antirretroviral, ¿no? Ahora hay esquemas de tratamiento antirretroviral. ¿Qué es más peligrosa, la hepatitis B o la hepatitis C? De ambos, ambos tienen casi el mismo curso de la enfermedad, pero más riesgoso es la hepatitis B. La hepatitis B tiene una capacidad infectante de 100 a como a 30 para hepatitis C. Correcto. Wow. Es importante la diferencia, ¿no? Así es. ¿Qué digamos mensajes o consejos para tener en cuenta en la prevención? En la prevención, básicamente, para todas las mamás que acudan al centro de vacunación para vacunar a sus hijos, no perder el esquema de vacunación, completar en todo caso el esquema de vacunación. Las mamás gestantes también es otro grupo de riesgo que puede adquirir esta enfermedad, ¿no? También se deberían vacunar o solicitar ayuda médica, personal de salud y aquellas personas que reciben transfusión sanguínea también deberían estar alerta, ¿no? Claro. ¿Transfusiones sanguíneas? Así es. Digamos, doctor, hay un grupo seguramente que está contraindicado de estas transfusiones si has tenido el problema o si de pronto tus padres tienen algo que ver en este sentido de la plantilla genética, si tus padres han tenido ese problema de la hepatitis o no. Así es. Desde el año, ya desde hace más de 20 años, en el Perú se ha instalado el tamizaje para los donantes, ¿no? De tal manera que antes de que uno vaya a donar se realizan una serie de pruebas. Dentro de ellas está incluida la hepatitis B, ¿no? Entonces, la tasa de transmisión de hepatitis B por transfusión ha disminuido drásticamente, ¿no? Qué bueno. Entonces, sin embargo, por ahí aún cuando hay sitios en lugares lejos, alejados de las ciudades, se producen transfusiones probablemente sin realizar los tamizajes, ¿no? Es bien importante lo que nos dice. Gracias, doctor, por los consejos en esta enfermedad altamente contagiosa con este virus que es la hepatitis. Exactamente. El doctor William Vicente Taboada, patólogo clínico de Laboratorio Bluestein, estuvo con nosotros hablándonos de este mal. 11 con 47. Seguimos. Uno de los alimentos claves, lo mencionaba antes, para hacer frente a este invierno son las sopas y caldos calientes. En nuestro país existe una gran cantidad de combinaciones para subir la temperatura. Nos ayuda en controlar un poco mejor la presión corporal y mantenernos hidratados. Para combatir la baja temperatura y el frío, propios del invierno, una sopa bien caliente siempre viene bien. No solo porque abriga el cuerpo, sino por los innumerables beneficios que aporta la salud. Las sopas contienen una gran cantidad de agua, lo cual permite una buena hidratación. Además, generan un efecto de saciedad bastante alto. Si sufre de algún resfrío o dolor de garganta, son muy reconfortantes. La variedad de sopas o caldos es tan amplia como nuestra imaginación. Las combinaciones de verduras, carnes, especias, arroz y pastas, nos ayudarán a mantener una alimentación equilibrada. Hay que tener en cuenta que los ingredientes que tiene este plato, pierden sus nutrientes por el calor. Solo se podrán aprovechar los minerales de la carne, pescado o verduras que tengan. Para la preparación de este plato, emplee poca sal, para evitar el riesgo de padecer hipertensión arterial o problemas cardiovasculares. Si le gustan las carnes rojas o blancas, vigile que sean desgrasadas. Este alimento también es ideal para controlar el peso. Ya lo saben, son muchos los beneficios de tomar una sabrosa y saludable sopa en esta temporada. Nos cae muy bien en este clima tan frío, las temperaturas que descienden cada día más. Un caldo caliente y seguir las recetas de la abuela, ¿no? 11 con 49, llegamos así al final de Vida Sana.